En TikTok se viralizó un video en el que una dama les reclamó a sus vecinos por el simple hecho de cambiar la contraseña del internet. Sin duda es muy común entre vecinos robarse el internet, aunque algunos lo hacen de una forma discreta. Sin embargo, en este caso una mujer se hizo viral en redes sociales porque les fue a reclamar a sus vecinos por cambiar su contraseña de wifi que ella utilizaba para navegar en internet. El momento fue compartido por la cuenta de Contel Hub en la red social TikTok donde se ve a la mujer afuera de un domicilio pidiendo la contraseña de wifi luego de que los vecinos la cambiaron al darse cuenta que los robaba. Yo vivo aquí, es ilegal, ven afuera, hablemos, dame wifi antes de que te arresten y a tu mamá, dijo la mujer a sus vecinos propietarios del internet. Al ver que los vecinos no reaccionaron a la primera amenaza, la dama volvió a remeter, aunque esta vez con su severo amago, hacia su mascota. ¿Quieres que lo intente de esa manera? ¿O quieres que tu perro muera? Tengo formas de entrar y tu perro no respirará mañana. De inmediato el video se volvió viral en TikTok con muchas reacciones negativas en contra de la mujer que amenazó a sus vecinos por el simple hecho de cambiar la contraseña del wifi. La persona que grabó el momento nunca salió de su casa ni tampoco le contestó a la mujer que se encontraba enfurecida fuera de su domicilio. ¡Es ilipo! ¡Es ilipo! ¡Es ilipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!